Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo van? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy conoceremos una de las historias más recientes y desgarradoras del colapso del edificio en Miami. Si quieres conocerla, pues, continúa viendo este video. La hija de siete años de un bombero es una de las dos víctimas más que fueron rescatadas de los escombros del bloque de apartamentos derrumbados cerca de Miami, dicen las autoridades. Según los informes, su padre había estado de vigilia en el lugar del desastre durante los últimos nueve días y estuvo presente cuando sacaron a su hija de las ruinas. La cifra de muertos asciendía ahora a 22, con 126 personas aún desaparecidas. Las tripulaciones siguen rastreando los escombros en busca de sobrevivientes, a pesar del riesgo de que caigan escombros y se acerque un huracán. La niña, nombrada por los medios locales como Estela Catarossi, es la tercera niña que se recupera del sitio en Surfside. Estaba con su madre, sus abuelos y una tía de visita desde Argentina, cuando el edificio de 12 pisos se derrumbó parcialmente el 24 de junio. Los rescatistas, como se pueden imaginar, están cansados, están emocionalmente cansados, físicamente cansados. Es una labor muy difícil, a mano mucho del tiempo, moviendo pedazos pequeños de escombros, cortando pedazos más grandes para poder removerlos de la loma. Sí, viendo gestos humanos, viendo víctimas que no han podido recubrir a nadie con vida, muy difícil. Cuando se dio cuenta de que estábamos cerca de donde podría haber estado su ser querido, se puso al lado de alguno de sus otros compañeros bomberos. Dijo al capitán de bomberos de Miami, Ignatius Carroll, a WPLG, pudimos traerla y al menos darle la oportunidad de despedirse. El padre de Estela usó su chaqueta para cubrir el cuerpo de su hija, colocó una pequeña bandera estadounidense sobre ella y la sacó del área. El otro cuerpo encontrado aún no ha sido identificado públicamente. El viernes, la alcaldesa del condado de Miami, Dade, dijo que había ordenado la demolición de la estructura restante del Champlain Tower South en medio de temores de que pudiera colapsar sobre los equipos de rescate de abajo. Los cuerpos de las hermanas Lucía Guara, de 4 años, y Emma Guara, de 10, fueron encontrados el miércoles. Nadie ha salido vivo de los escombros desde las primeras horas después de que el bloque de apartamentos Champlain Tower South se derrumbó sobre sí mismo en las primeras horas del jueves pasado mientras los residentes dormían. En el norte de Miami, mientras tanto, un bloque de apartamentos de 10 pisos fue evacuado después de que el edificio presentara un informe basado en una inspección de enero que identificó condiciones estructurales inseguras. Los equipos de rescate reiniciaron su esfuerzo en Champlain Tower South el jueves por la noche después de que se detuviera brevemente debido a los temores de que los escombros que se desplazaban pudieran caer sobre ellos. Están ansiosos por avanzar antes de la llegada de la tormenta Elsa, un huracán de 120 kilómetros por hora que podría llegar a Florida a principios de la próxima semana. Aunque aún no está claro qué causó que el complejo de viviendas de 40 años se derrumbara, si hay una inspección de 2018 que advirtió sobre fallas de diseño importantes en el bloque original, la Junta de la Asociación de Construcción dice que nombrará a un administrador independiente para supervisar el proceso legal y de reclamos. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios, también dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima. No. Gracias por ver el video